Bueno, no sé si es la mejor, pero ha sido 45 minutos muy bueno. Entramos muy fuerte en el partido, con intensidad. Bueno, hemos preparado el partido para eso, hemos trabajado para eso y lo hicimos. Lo que hicimos hoy, jugaron otros jugadores que juegan menos minutos y lo hicieron muy bien. El dibujo luego, te digo, para mí no es importante. Y los 45 minutos han sido espectacular, porque físicamente y técnicamente, porque no solo físicamente, técnicamente hicimos un partido casi perfecto. Es una eliminatoria y una eliminatoria, mantener la portería a cero es siempre bueno. Un partido de liga no pasa nada, pero una eliminatoria es importante mantener la portería a cero. Estoy contento porque es un grupo, tenemos un grupo importante y los jugadores, entre ellos también, ver a su compañero, el que juega menos, jugar, bueno, dentro del vestuario, están contentos de eso también. El Sevilla, están muy bien, están jugando muy bien, tienen confianza y bueno, hacer un partido contra ellos así, bueno, te sale del partido con más satisfacción. Ha sido, ha hecho un buen partido, ha trabajado, bueno, ha metido dos goles, pero más allá de los goles, yo creo que su trabajo ha sido importante como todos los demás y bueno, me alegro por su partido y el partido de todos los jugadores, porque también por los minutos de Marco Asensio, de Álvaro Morata y bueno, ahí atrás, bueno, vamos a hablar de todos, no por uno, pero digo que atrás hicimos un partido enorme. No voy a dar descanso a Cristiano, el sábado va a estar y va a jugar muchos partidos. No hay que preocuparse. Que somos todos importantes, que son todos importantes y que, claro que hay jugador más, más importante que otro, pero al final, al final vamos a ganar con todos, ¿sabes? No vamos a ganar con tres o cuatro jugadores, luego va a ser uno que hace la diferencia como siempre la hace Cristiano, más porque es un jugador diferente, ¿sí? Pero al final es mostrar que vamos a necesitar a todos para ganar todo lo que queremos. ¡Gracias!